Las clasificaciones en la pantalla de televisión dan una idea clara de si las producciones permanecerán en la pantalla. De las tres series que se transmitían los lunes por la noche, una de ellas fue eliminada. Se trata de la historia que se emitió por primera vez con el nombre de Kirmisi Camión, pero que luego de transmitir el primer episodio, fue trasladada para iniciar en este verano 2021 con el nombre de Karamambabam, Mi Papá Héroe. Se afirma que esta serie, que reunió a nombres como Gorkam Sevindic, Nila y Denis, Ushan y Tuche Altú, terminó su aventura debido al hecho de que las calificaciones fueron más bajas de lo esperado, por lo que la producción esperó el octavo episodio para finalizarla. El episodio final de la serie también obtuvo unas calificaciones bajas, pues había ocupado el puesto 14, y terminó la jornada en el puesto 23. Esta serie que narró la vida y las difíciles luchas de los bomberos, que son verdaderos héroes que se enfrentan cotidianamente al peligro, terminó antes de lo esperado aunque se había considerado como una de las mejores producciones para este verano. Otras de las series que se encuentran en problemas es Akin Talife, que aunque comenzó bien ha experimentado un declive en sus calificaciones. Esta historia protagonizada por Kadir Doulu, y Serra Arie Turk, estuvo por debajo del promedio por lo que deben de esforzarse para lograr volver a ubicarla entre las 10 más vistas para no tomar la decisión de ser finalizada antes de lo programado. ¿Ustedes qué opinan de estas cancelaciones inesperadas que hacen muchas veces las series turcas? ¿Cuál creen que será la próxima serie que será víctima de los rating? Les agradecemos nos dejen sus ideas y opiniones en los comentarios. Recuerden compartir los videos que publiquemos con sus amigos y familiares para así apoyar a este su canal de telenovelas, series y mucho más. Hasta la próxima.